Por inicio de tus fiestas, llega el evento más importante del año. Bambú Fest, sin control. Tabacundo recibe al exponente número uno del perreo intenso en la nación. Daisy Black. Junto a él, el DJ productor de los grandes hits. Bombo Toons. Desde Yo Me Llamo. Romeo Santos. Y La Parra, con los DJs expertos de diversión. DJ Online. DJ Nostik. DJ Host Bar. DJ Lobs. DJ Grab. The Perfect Party. Dos ambientes diferentes. Quema de chamisas. Juegos pilotécnicos. Animación directa. Máquinas de confeti. Un despliegue fenomenal de efectos, luces y sonido. Tabacundo. Viernes 12 de septiembre. Después del fregón, 19 horas. Bambú Bar. No faltes al evento, que lo cambiará todo.